Esta tarde se ha producido un tiroteo mortal en un instituto en el estado de Georgia, en Estados Unidos. Hay al menos cuatro muertos y nueve heridos, algunos de ellos están en estado muy grave. La policía ha detenido de momento a un sospechoso. Sara Rancaño, ¿qué es lo que se sabe hasta ahora? Bueno, han pasado pocas horas, aún hay muchos interrogantes, pero según medios estadounidenses, el supuesto autor del tiroteo masivo sería un joven de 14 años. Se desconoce todavía si estudiaba en el instituto donde ha abierto fuego a una hora de Atlanta. Ocurría cuando las clases acababan de arrancar y ha sido necesario confinar varias escuelas de los alrededores. Esta lacra golpea de nuevo Estados Unidos, en lo que llevamos de año 38 personas han muerto por heridas de bala en centros escolares. El presidente Biden ha insistido hoy en llegar a consensos para endurecer el control de armas y tacha de inaceptable que los estudiantes de todo el país estén aprendiendo a protegerse en vez de leer y escribir.